Personajes que quiten porcentaje de vida Van a poner gotier No creo que sea tan así O sea, para mí va a cambiar más los matchups que tengan armor Y los que no tengan armor O sea, no sé, ahora si lineás contra un Darius Arreglate, man, sin armor Te va a hacer porr O los dobles AD carries en bot Cuando no juegues con armor, te cagan a palo, man Como porr Lineás contra un Varus Kaling con Sin armor O sea, no tiene lógica Y esa maestría ciego en Rise, man, yo soy main Rise O sea, todos estos champions son los que juego oposta A mí me millaco, boludo, increíble esto De hecho, pensé en hacerlo de todo maestría 7 Pero me dieron a pajas en eso O sea, ¿quién poronga va a jugar a Kled para sacar maestría 7? Un vivido, man José T. José 2, pero coquete Man, que está hablando este raro ¿En qué idioma está hablando ese pibe, boludo? No le entendí nada a lo que dijo ¿Qué opinas de Nila? ¿Está ok? Creo que estaba mejor el parche cuando estaban los dos ítems de Super Para que no se sacan, creo que no está tan OP El 1 AP con el 9 ítem, ni en pedo José vi en Twitter que andas estrenando ruedas a la fina O sea, lo voy a decir por las zapatillas Es que todos estamos usando las mismas Bah, de hecho ¿De quiénes son estas de...? Ah, ni se van a enterar, boludo A ver Estas Son las que tienen todos, ¿ven? O sea, todos tenemos las mismas Entonces vamos a stage con esto No le digas, boludo, si es La mostreno ahí No da que eso sí No hay quien ni tocar Mayor fortaleza, mayor ilidad al equipo O sea, no creo que sea el momento Para decir nuestra fortaleza Ni debilidades Pero creo que Somos buenos resolviendo conflictos en este equipo Entonces se hace más fácil que... El progreso del equipo es mucho más rápido Y somos más rápidos entendiendo cómo jugar el juego Creo que eso te hace mejor que los demás Las debilidades, obviamente no te las voy a decir O sea, hombres que resuelven en este equipo Hay muchos, boludo Así que no pasa nada Los pibes son buena onda, boludo Me gustaría que algunos streameen Pero estos son todo un hijo de puta, boludo No les pinta de streamear ni medio pixel de pantalla Así que no puedo hacer mucho ahí Hablaba de cómo remontaste ayer Pero no se ve yo Ya te bush blind y te contraste a los cuatro No, no Con el super B2 player Y dije Ya está Acá es mi momento de brillar, boludo Me metí un Hexplash ahí Como un enfermito, boludo Total, si no hacemos algo así Nos van a comer el mapa Y dije, bueno Hay que hacer esto y ya está A ver si hay que hacer un loquito, boludo Los loquitos son lo inteligente al final Si estaban los cinco ahí Me iban a one-shotear, boludo Pero ¿Quiénes esperan a Poppy flasheando ahí Como un loquito, boludo? Carajo Bueno, ¿Qué puedo jugar? Sejuani ¿Rumble? ¿Qué dicen? ¿Rumble? ¿Sejuani? ¿O qué? ¿Qué quieren? Todas las opciones menos las que le dije, boludo ¿Ustedes son boludos? Gracias, boludo En los primeros diez minutos Es donde sale su video Fajiro en la rally Y se ve en el video como te cae Ah, sí Igual es que También en Stage Nosotros probamos un montón de cosas O sea, si sale mal, sale mal O sea, en el momento Yo me acuerdo que Zomben Miren Yo voy a explicar lo que pasó Zomben me dijo Yo fui level 3 Estaba haciendo mi grompo Le estaba dando la red Viste cuando estaba desmontada Que hace Y le estaba dando Y Zomben me dice ¿Podemos digar todo? Entonces yo dije Listo, voy Y fui ahí Y ya cuando estoy en mitad de la línea Me dice No, no diguemos Y yo dije Zomben, ya estoy acá, boludo Ya no me puedo ir acá, flaco Ya está Acá hay que digiar No hay otra Y bueno, salió mal Pero ya me trajo Ya estaba Hay que accionar Quiero ver si piquearon ¿Qué piquearon? Velvet Tengo arma Ya alguien ahí le cambia los hechizos No, eso es algo que ya no se hace acá O sea, ya no Ya nadie viene y me cambia los emotes Nadie me cambia el flash Nadie me... O sea, los skins me los cambian Pero los skins me da lo mismo Pensaron que iban a ganar la R7 La verdad No tenía expectativas Porque como no escrimiamos contra ellos No, no sé No sé cómo iban a jugar O sea, desconozco No sabíamos ni qué hacían Ni qué iban a draftear Salimos ahí a ver qué onda A ver quién era mejor Esa semana y ya está Karma error Quien te parche ese cada pedazo Así que Esperemos en Melish ¿Andás con las Kuchau Crocs? No, hoy no Encima me enteré Que no se le puede cambiar la pila Bueno, o sea, me arruinaron el día Decían que no se puede O sea, pinchó Una vez que sacaba la pila Pincharon Ya no puedo hacer el Kuchau ¿Por qué se cae esta bot, José? Porque está muy nerfed Igual estoy por un mutual Pero tengo un lobby bastante Ok No sé empezar en top o en bot Porque encima no tengo O sea, mi golden debería ganar el push Pero mi top va a pelear todo el idem también Capaz a un level 3 top Va a tener que empezar abajo Igual esto no es tan malo Dentro de todo Porque si me invade y me lo saca en la cara Es peor De hecho voy a caminar para bot side Total, igual Si, él ya se mostró que va a invadir Todo lo malo es que tengamos laners tan chotos No podemos defender level 1 Igual ahora como el mapa es tan largo No sé que tan bot side va a ir así Tipo, acá yo puedo ir y diviar bot también O sea, no es el fin del mundo como antes Que el hula te pasaba por medio Y te cortaba Tal vez no podemos diviar bot Pero la intención es lo que cuenta al final No hay chance de botar acá Le queda mal la voya encima Excelente Vamos a botar la velvet ahí 3, 2, 10 Siempre falta eso 3, 1 y se pone Igual que mi golden pierda a level 1, 2 Explorado Bueno, en la hula también les tengo que decir O sea, el rumble jungla A ver, yo sé que la mayoría son platos Y no lo pueden jugar Pero los que puedan jugarlo El rumble jungla no se juega Volking top O sea, ustedes en la hula tienen que ir Y sacar la furia Y cagarlos a palo O sea, no pueden estar al 50 Con el rumble y esperar Porque no Este quiere cagarlos a palo Vamos a ver como respetan estos tipos Se equivocó, se equivocó Se equivocó Bueno, acá hay que asumir que me robaron los raptors Voy a robar los raptors de él Si está la velvet acá Mala suerte Pero vamos a probar Total Yo tengo que asumir que esto ya se fue Porque él estaba en topside Uy No lo va a poder Que nuestro medio piqueo el champion más useless del juego O sea, acá puede venir la escena y la velvet tiene una porra ¿Qué opina en Shin este parche de champion de mierda? Voy a chequearme esto amigo Ya que sos una mierda Bueno, al menos guardé a los voids No me puedo quejar tanto También podemos asumir acá que la velvet se equivocó por los raptors Y se quedó a overstay Y podemos banquear bot también O sea, no tienen flashes Los podemos matar todo el día O sea, si juego contra Senna No sé, se quedó de grud O sea, por eso está tarde los voids Porque hizo la guerra Gracias Camille Gracias por el rey A ver, matemos al Shin Kill Es muy divertido jugar con este skin Este y el Echo, el True Damage Lo siempre juego al mango cuando lo juego Bueno, a esto es a lo que voy cuando... O sea, pongámosle que yo soy la velvet, ¿no? Este chabón no está sacando nada en el mapa O sea, más que para él Y su botlane No es que su botlane puede respetar en este machaco O sea, están jugando Senna Jean contra Karma Eiffel O sea, los dos junglas deberíamos estar machiando todo el juego en bot side Pero... No sé, me parece que el chabón tomó un pati muy gris jugando top side Voy a tener que ir con cuidadito Porque si me feche Que un bush Me caga palo, boludo Bueno, acá podemos setear el die bot con ese bounce ¿Podemos mojar los voids, tal vez? Y viajar bot de vuelta Medio para mí no hacemos nada A no ser que trolle Que no se muere el ult Uh, plaquita al diez Meo, meo, jugué a esta plaquita Dame, 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 dame Lo puedo esperar acá, tal vez Porque supongo que va a bajar bot Uy, la bicho Uy, la bicho Están los botlings en un minuto Yo creo que ya podemos hacer Toda la fight Es muy fuerte Aunque podríamos matar a la botling una vez más, eh O sea, podemos dejar el héroe al... Va, los voids Es que lo malo de dejar a estos voids Es que le doy la transformación a la velvet Pero... ¿Será que la velvet hace algo con la transformación? Yo siento que O sea, yo siento que si matamos a la botling Vamos a acabar con nosotros Eh, aunque están plicheando igual, eh Podemos ignorarlo, maybe O sea, pueden shopear también Capaz necesitamos la carga O lo voy a pinguear a ver si quieren venir Pero yo quiero pelear O sea, que estamos acá ¿Eso es jugar con los sistemas de subir sin jungla Funciona en solo queue? No sé, no lo pruebe La verdad no quiero ni probarlo Porque sé que en algún momento lo leen fea en eso Pero... Que se yo Riot anda bastante lento En los nerfs O sea, la botling no está ¿Será que me hago unos voids acá medio picados? Uy, no Encontramos uno Nos vapearon entonces, ¿no? Sí Bueno, vamos a dejar los voids Y sacan cosas en bot Estos son los escenarios donde yo no sé Si pelear los voids Porque acá Dejaron todo bot type para hacer esto Y saqué uno Me llevé uno Ojo Me saqué un voidling Un Kevin Me llevo un Kevin O sea, miren la botling Esto es word para mí O sea, sí La velvet saca la forma Pero tampoco es... Ah, no pues Tampoco va a 20 En serio Podemos plegar el drag todavía ¿Por qué le dicen Kevin? Mamá, bol Bueno, no es ese tipo Un poco oculto ese tipo Bueno Mi volde no puede jugar Así que Para mí está bien esto Bueno, y acá cuando vuelven bot Hay que punillearlos, boludo O sea, acá hay que ir Directito a bot A adiviarlos Por dejar sus voids, bueno Acá tienen que pagar el precio Aunque mi volde no sé qué tasa Ok, neta Me escabullo por los huys Acá, a ver ¿Se dicen que pulleé a otra? Creo que sí Ay, no va a quear Pinchó, boludo Gracias por el sub ¿No lo pueden ir a buscar a este tipo? Me parece que no Oh, el crap mínimo El crap mínimo Es in... ¿Este es la fight? Acaban de hacer un Drake Están haciendo el crap también Ah, bueno Casa llena, boludo Hicieron Yo los vive acá Me choco un huevo ¿Cómo? ¿Qué cosa? Escúchalo Yo no soy el bicho Bueno, yo Están todos de fiesta Matalo, hijo A mí es Warzone Siga malo Dale, man Me gastaron todo Me gastaron todo, loco Igual, ahora miren lo gracioso O sea, como el dive de bot salió tan mal Aunque su botlane dejó 25 waves Lo saca el level O sea Por Dios, man Que locura es de server Yo me acuerdo que una vuelta hice esto con... ¿Cómo se llama este? Con... Ah, era un dive carry bueno Tipo ruler Algunos de esos Más malo que les hacía ruler después No volvieron más esos tipos a la partida Acá siempre hacen algo mal para que vuelva O sea, no creo de tirar el al medio O sea, lo mejor estoy bien Hasta que tengamos una way buena Con el Ezreal como una man Y yo con item Segan que este rumble Cuando va que así La culo así Es un pro tip, eh Es muy bueno poder tener Igual Ey, yo A mí Pobelter me hacía muy malo Cuando jugaba en ENA Pero Ahora que el chabón está medio Trajarendo el solo queue No se me hace tan malo ya el chabón Se me hace bueno Dentro de todo Bah Para el solo queue Está bueno Lo que hace el chabón Antes de esto No me pregunten Pero ¿Cómo es la botlane de este meta? Y OP Como siempre Digame un meta Donde botlane No es el mejor Roll del juego Igual Mal no fue eso Pero Oh, tenía flash todavía Igual lo maté Lo hice poronga Me subo Me subo Chuchu Me lo llevo Me lo llevo Una vueltita Le doy una vueltita Por si la duda Volvemos Mira ese drift Ojo Y perdimos Word, 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 word Estuvo clean Estuvo clean Debe ser el mejor Es bastante divertido La verdad A mi me gusta Igual Les juro En los de Estral Cada vez que Allen Agarra un heraldo Mom, mom, mom El Ackerman Agarra todos los heraldos Todos los choca O sea No podes ser tan pelotuda Hermano Todos los heraldos Que agarra a este pelotudo Los choca No se puede jugar así Usé tan fachas la campera La última vez que usé Esta campera Creo fue en el stream De Werly Y me spameaban El meme ese Del perro El perro ese El Chemses Con la La Adidas Nunca más Lo quise usar Estoy bien Debería flashear La Q de Lux No se Si estaba la que tenía Tal vez podíamos pelear Estoy casi seguro Que lo tenía en esta PC Acá está Este Después de eso Nunca más lo usé Lo único que me gusta Es jugar con solo Arbacas Que siempre se va a side En algún punto Y me encanta Cuando el chabón se grupea Y aprieta dos botones Y ganamos Pero No se No lo hace muy seguido Mi amigo ¿Pullerá la moto acá? No creo Es que en nuestra compo Tenemos que ir medio Y pelear No hay mucha ciencia acá Cuando tenemos una compo De Rumble Gunplan Y Ezreal O sea Vamos medio Y caemos la palo ¿Qué opina el Bangor El Noll? Me da lo mismo Yo no uso cheats Así que Me da lo mismo De hecho para mi Si me preguntan Yo sacaría estos programas De mierda Que te ponen Los timers de la jungla Y toda esa mierda O sea Que se yo A mi se me hace Un petón si usa eso Pero hay un montón De jugadores Que lo usan Así que Para gustos colores No se preocupes Ni cara no se puede Y está bien O sea Yo respeto Que a la gente Que no sé Lo juega Tipo si sos un streamer Y lo usas No sé Para mi no tiene mucha lógica Porque como que das El ejemplo Que lo tenés que usar Pero Cosa mía Que pasó Y soy Hierro José Y bueno El programa No te vas a caer Hierro Amigo Oh Quería Afroshearle Y hacerle el combo Pero no pude Y no te vas a caer 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 Como es el M Y está duro O sea Es que yo siento Que mi Boling Con toda la ventaja Que tiene Y no está haciendo nada No sé La Karma y el Ezreal No pueden fechiquear Un boost sin mi Y este Vaqueando Dos segundos Antes del trade Mi amigo Que no se vio Una clase de tempo Acá gente Acá No te ha nacido el Drake Para mi no hay que pegarle esto Ahí O sea Le pega más Que mi Smite Eso sí Ahora sí Gracias por los subs chicos No sepa cuando Among Us Si no ya está El juego que quiero jugar ahora O sea Aprender a jugar Es el Lethal Company Pero todavía no sé Cómo jugar O sea Tampoco me urge aprender Pero Tarea peor Aprender a jugar Ese jueguito ¿Y esto? Es legal que pase así ¿Por qué mi Karma Nunca tira RQ O sea ¿No sabe el combo De Karma O qué? Onda El chabón Está caminando En frente de tres pipibes What the fuck Acá nomás No hay que flipearla mucho Pero Va a tener que hacer un flip Pincho Igual ganamos Pero la fe O sea que no está tan mal No se puede ganar todos los flips Hay 40 de ping man Un lucky Nada que hacer No acepto culpas por el Smite Cuando tengo 40 de ping Vamos acá lulteamos a este Por fan A ver si Le quemo algo ahí Para mirarlo feo Total Lendear No vamos a lultearla Wey Hay tales más malos Del OPG No literal En solo Q Me roban todo Es una paja Me teo bien acá Si Tando Quiere ganar Me lo roba Está Ganado Merece ganar ¿Cómo es el meta De las larvas Antes del heraldo Habría que buscar Con si la hace O no es ward Depende del link O sea Este juego Yo sacaron 5 Pero es Tampoco Es que no están Hiteando las torres Para que Sean ward Pero Cuando tenés No sé Una Leblanc Por ejemplo La Leblanc Cada vez Que te hitea las torres Bueno Tal vez Si Esto depende De los games ¿A quién se muere acá? A ver Haz su apuesta Para mí Se muere uno Fechequeando un Bush Y ganamos O perdemos Bueno Yo lo empiezo Lo si se pija Igual Bueno Bueno Era obvio que iba a pasar eso Una vez que tenemos el control de las waves Ya no O sea No han sido multias Por favor En 10 ¿Qué hacen? ¿Qué tenés? ¿Y esto dónde salió? ¿Cómo? ¿Estás de vos? ¿Para vos? A la conferencia ¿A una chica? Mirá vos Mamá boludo Este juego Mirá lo que habla este Disgusting Bodlin ¿No deberían perder HP Con una Bodlin así? ¿Si che? ¿Qué juego está jugando Este tipo boludo? Este es el Karma Contra Jin Senna boludo ¿Cómo que no van a perder HP? Se van a cagar a Paloi Al fin boludo Vinieron los pibes a trabajar ¿Eh? 6 y 50 Son horas De laburar 7 de la tarde ¡Suscríbete al canal!